¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo programa Puntos de Vista a través de la red de emisoras de Radio 45 Sur y también de la plataforma Isen Televisión. Hoy día definitivamente nos ponemos en modo elecciones porque iniciamos un ciclo de entrevistas con candidatos a diferentes cargos. Hoy día nos acompaña el abogado Eugenio Canales. Él es candidato a la alcaldía de Coyhaique. Ha sido ungido por Renovación Nacional pero él va como independiente. Inscribió esta semana su candidatura y se suma a otras cuatro que ya están también en el mismo proceso validándose ante el servicio electoral que debiera pronunciarse ya en los próximos días y luego viene otro periodo de apelación. Pero sí está funcionando la cosa y las próximas semanas iremos invitando a otros incumbentes, como se denominan en política, a quienes aspiran a lograr cargos de representación popular. Eugenio, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos pues una decisión que venías madurando hace tiempo. Tu candidatura nunca estuvo así como incógnita, que no se sepa, nunca fue un secreto. Finalmente plasmaste tu inscripción el día lunes de esta semana y ahora hay que mirar solamente el objetivo final que es el 27 de octubre. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está la candidatura? ¿Cómo te sientes? Y gracias por estar junto a nosotros y poder contarnos un poco sobre este nuevo desafío político que asumes porque ya no eres nuevo en política. ¿Qué tal? Bueno, Hugo, un gusto con saludarte a todos los auditores y televidentes que nos acompañan el día de hoy y agradecer esta invitación. Efectivamente uno ya viene con un trayecto político, un trabajo anterior previo en las elecciones de alcaldes también y con más experiencia estuvimos en un proceso de trabajo durante varios años. Nosotros sin salirnos del aspecto político lo que no hacemos es mostrar lo que hacemos. Siempre el trabajo es más silencioso, es más directo, cara a cara con las personas porque entendemos que hay una actual administración y la idea nuestra no es hacerles zancadillas sino por el contrario seguir trabajando en aquellas materias que a la comunidad le interesa sin obstruir el trabajo que están haciendo la actual administración municipal. En ese sentido el 14 de marzo de este año inscribimos nuestra candidatura ante el CERVEL requiriendo los patrocinios como independientes pero también yo a la comunidad dejarle muy bien claro que yo soy un candidato del sector de la derecha. Por lo mismo no puedo andar diciendo que soy de por aquí o por allá sino que mi estilo político es la derecha. Hoy día inscribí mi candidatura en forma independiente y también en esa inscripción me está apoyando hoy Renovación Nacional y Evolución Política que también se sumó a este proceso. Así que más allá como siempre digo de los partidos políticos hay un trabajo que hacer con la comunidad. Hoy día los partidos políticos representan menos de un 5% de la población, es decir hay un 95% de electores que tienen que ser seducidos por los candidatos con compromisos serios, responsables y por lo mismo estamos en este proceso iniciando. Ya como tú bien señalabas las elecciones van a ser el 27 de octubre de este año y por lo mismo vamos a seguir trabajando en esa línea. El otro día cuando conversábamos en otro medio me llamó mucho y me impactó mucho una frase que diste a conocer respecto a cómo está viviendo la gente hoy día con una pobreza al interior del hogar, una cosa que no está visibilizándose, una necesidad, una vulnerabilidad que parece mantenerse escondida. Tú has recorrido ya la comuna, el terreno es parte fundamental de una campaña. ¿Cómo adviertes esa parte de verdad? Hay mucha necesidad sobre todo en los sectores periféricos. Eugenio, ¿es una realidad hoy día acá en la capital regional? Así es Hugo, como bien tú señalabas, yo te comentaba que hoy día la comuna de Coyhaique la pobreza no se ve en las calles porque no tenemos personas indigentes que estén durmiendo como en otras comunas del país. La pobreza se vive al interior de los domicilios y está invisibilizada. ¿Por qué? Porque está en el interior de este domicilio que el que llega va a conocer la realidad. Cuando tú no llegas a estos domicilios, uno se impacta porque ve por fuera una casa que si bien es cierto está bien arreglada, mononada, tiene un cerquito, todo bien, pero tú entregues al domicilio y hay otro lugar. No hay calefacción, no hay temas de alimentación. Adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad y vulnerabilidad me refiero a una dependencia severa o moderada que ellos no tienen la facilidad, no cuentan con herramientas tecnológicas, tienen que distribuir sus ingresos de pensión, ya sea alimentarse, pagar la luz o calefaccionarse. No tienen otras alternativas y tienen que tomar decisiones entre comer o comprar leña. Entonces, hay realidades que no se ven, muchos de ellos no golpean las puertas de los municipios porque no tienen cómo hacerlo, porque no tienen movilidad, no pueden acercarse y muchas veces los organismos del Estado no llegan donde tienen que llegar. Las políticas públicas, si bien es cierto, se abren para toda la comunidad, quienes llegan son aquellos que tienen la facilidad de acceder, el resto queda muy afuera. Hay otras realidades que están ocurriendo y que uno también las va conociendo en la medida que recorre el territorio, que las asistencias sociales que entrega el órgano gubernamental o el órgano municipal están enfocadas a aquellos que son del registro social de hogares del 40% hacia abajo. Pero ocurre que muchas familias de clase media, a raíz de la falta de trabajo, han perdido sus empleos, pero tienen un registro social de hogares sobre el 60% y para ellos no califican y ser una persona de clase media que al perder su trabajo cae inmediatamente un escalón abajo, pero su registro social de hogares no baja en la misma dimensión o a la misma velocidad y tampoco pueden acceder a ningún beneficio del Estado o municipal. Entonces, aquí hay un trabajo que hacer, no tenemos un catastro a nivel comunal de personas mayores en situación de discapacidad. Podemos tener un número, pero no sabemos dónde están y eso ante una situación de emergencia, como la que se puede estar viviendo ya sea por efectos climáticos o por otras situaciones, no se puede llegar de forma oportuna. ¿Quiénes llegan oportunamente? Aquellos que se pueden movilizar. Por eso es un tema que hay que trabajar. O tienen redes a veces, claro. Hay redes de protección, pero muchas veces las personas mayores que me ha tocado están muy solitas, están muy solos. La familia se aleja o retoma su vida y se olvida de sus padres y los padres quedan ahí y cuando uno conversa le dice, pero sus hijos, no lo quiero molestar, no quiero intervenir, él está formando su familia, yo me la arreglaré como puedo y ahí empieza el trabajo social que uno tiene que hacer, pero en forma silenciosa. A eso me refiero yo, que no estamos mostrando que entregamos esto, no, para nada. Porque la idea no es apocar o denigrar a aquella persona, sino por el contrario, es colaborar, pero en forma silenciosa. Un tremendo punto el que toca Eugenio Canales, candidato a la alcaldía de Coyhaique, con quien estamos conversando en este punto de vista. Y vamos a ir a otro ámbito. Él recién decía, la idea no es hacerle zancadillas a la administración, me parece una declaración de principios sumamente relevante, pero sí tienes un diagnóstico bastante claro respecto a lo que requiere la comuna. ¿Cuáles son las tres prioridades que a tu juicio has logrado detectar para que Coyhaique pueda salir, algunos los dicen así, de este estancamiento, de este marcar el paso que experimenta hoy día la capital regional? Bueno, Hugo, las principales problemáticas que uno toma cuando conversa con las comunidades, con las personas en particular, hay tres, solamente tres ejemplos. En materia de trabajo, falta de empleo, ya directamente no hablar de reactivación económica, porque esto es un proceso muy largo. Lo principal es generar puestos de trabajo, trabajo para las personas para que tengan ingresos y así puedan seguir subsistiendo. Hay otro tema que es muy complejo, que es la seguridad, y el tercero, que es más importante aún que cualquiera de estos dos, es la salud. Son estos tres tópicos que la comunidad siempre nos hace, salud, seguridad y trabajo. Teniendo estos tres elementos funcionando, hoy día la comunidad puede respirar un poco más tranquilo, pero eso no es lo único. Nosotros tenemos que ver nuestro entorno, las vías públicas, por dónde nos desplazamos, por dónde caminan las personas, las condiciones que están, las áreas verdes, las vías públicas, ya sean calles o veredas. Eso ha sido muy lento el proceso. La ciudad y las comunas rurales y las localidades rurales de la comuna no han visto un impacto del desarrollo. Se inyectan muchos recursos, se hablan de miles de millones de pesos, pero la ciudadanía no ve que lleguen a su entorno. Entonces, claro, lo que se busca hoy día es generar o agilizar todos estos procesos administrativos, una planificación más expedita, que uno tenga una carta GAN, medios de control o verificación que estén cumpliendo dentro de los plazos. No puras promesas y después no revisar lo que se hace. Es ser muy transparente porque es muy fácil decirle a las familias de la comuna que va a llegar esto, las personas llegan, piensan que va a ser mañana y va a durar en dos o tres años más. Entonces, es generar una expectativa que no se cumple y genera la frustración de las personas porque nada va avanzando como se lo presentan. Si uno es honesto y le dice, ¿sabe qué? Vamos a generar un plan de acción local, donde las prioridades, usted ya me las dijo, quiero conocer el orden de estas prioridades para que aquella autoridad se pueda comprometer en ese orden. Es decir, el primero o segundo año puede cumplir la 1, en el tercero en la 2. Y quizá heredar las de final. Correcto. Por eso cuando uno en estos sentidos plantea una candidatura, uno tiene que ser, en mi caso, a decir, ¿sabe qué? Durante los últimos 12 años, Coyhaique ha estado en una administración de la izquierda propiamente tal, sean diferentes partidos políticos, pero la derecha es el momento de tomar el cambio o el rumbo de esta comuna y generar un cambio hacia el centenario. Es decir, en mi caso, yo postulo como un alcalde para o por el centenario. Otro problema grande que tiene Coyhaique, Eugenio, y eso es un problema que vas a tener que abordar tú o cualquiera que quiera ser el futuro jefe comunal, es la falta de un plano regulador actual. El que existe creo que está más que obsoleto. Se ha tratado de actualizarlo, pero lleva años durmiendo en este tránsito entre el municipio y Contraloría, que es el organismo que finalmente lo visa. O sea, hay que apurar el tranco en eso porque Coyhaique de repente uno mira y dice oye, bueno, ¿dónde están las obras nuevas? Claro, hay poblaciones que se han ido instalando, pero sin un plano regulador me imagino que es muy complejo planificar qué es lo que se quiere hacer con el entorno urbano de la ciudad, ¿no? Así es, Hugo. El plano regulador es un instrumento de gestión territorial. Perdón. Que en base a eso yo puedo planificar cuál es el crecimiento de la comuna, hacia dónde vamos a apuntar, cuáles son los barrios industriales, dónde va a ser el sector comercio, dónde están los subcentros, porque no podemos seguir teniendo Coyhaique como ciudad con todos los centros de comercio en un solo sector y despoblar otro sector amplio de la población. Nosotros tenemos que mirar estos planos reguladores para dónde vamos creciendo, para dónde se van desarrollando la electrificación, los alcantarillados, el agua potable, creciendo una comuna en forma ordenada, orgánicamente posible, porque si no se van a producir estas ciudades periféricas o ciudades satélites que no tienen un crecimiento, que no cuentan con alcantarillado, que no cuentan con agua potable y todo eso genera un impacto en la familia, los efectos de las construcciones, las contribuciones que llegan directamente al municipio, hay construcciones que no están regularizadas y es un proceso que el municipio deja de recibir recursos, si los recursos que todos pagamos por contribuciones van directamente a la comunidad. Cuando nosotros desperdiciamos esos recursos, obviamente no podemos generar obras de impacto social, que son saneamiento sanitario en los sectores rurales. Entonces, es un trabajo en conjunto de la comunidad que debe lograr, porque es lo contrario, sin un plano regulador, sin un plan de desarrollo comunal actualizado, tampoco podemos lograrlo, porque hoy día, como quería señalarle, que el plan de desarrollo comunal hoy día no se encuentra vigente, no fue aprobado su prórroga por el Consejo y no tenemos un instrumento tampoco que dé la carta de ruta, que la comuna va a mirar hacia el futuro en el próximo centenario y también el desarrollo que queremos para nuestra ciudad. Y el vano, lo que tú me dices con lo que está pasando en Balmaceda, una localidad que ha tenido un crecimiento demográfico importante porque se han hecho poblaciones, se va a planificar una población de 100 familias en Villa Frey, con planta de tratamiento incluida, pero tú me decías el otro día, claro, una cosa es irse a vivir esas localidades, pero dónde se trabaja, qué pasa con el mejoramiento de la posta, del colegio, de los servicios que están ahí, que están pensados para 500 personas y de repente llegan mil más. Ahí también hay una cosa de la cual se tiene que hacer cargo el municipio. Todos estos asentamientos o generación de nuevos barrios fuera de la capital regional o de la joyaica urbana, hay que pensarlo en forma integral. Cuando yo instalo una población o un barrio que tiene más de 500 personas, duplico, en el caso de Balmaceda, su capacidad, su capacidad de respuesta en la posta, su capacidad de respuesta en los establecimientos educacionales, jardines infantiles, agua y plantas de tratamiento, alcantarillado. Todo esto debe ser pensado en forma orgánica e integral para dar una respuesta, porque de lo contrario vamos a colapsar los sistemas. Hoy día no podemos pensar, inclusive lo que está ocurriendo va a ocurrir en Villa Frey, con la incorporación de un nuevo barrio, la posta. Ellos están atendiéndose en la posta de Bayer Simpson, teniendo una pequeña unidad, pero no está funcionando. Entonces, se tiene que pensar en forma integral, no solamente el servio, el servio tiene que hablar con los diferentes actores que están en su entorno, el camino hay que mantenerlo, el tema de agua potable, todo esto tiene que funcionar en forma integral, de lo contrario, vamos a generar más problemáticas de las que tenemos hoy día en aquellas localidades y por lo mismo pensar en forma coordinada con todos los actores del sector, independiente de donde sean, sino que el Estado debe dar una respuesta oportuna en estas materias, pero todo es coordinado, de lo contrario, va a generar un impacto negativo. No podemos pensar hoy día, Hugo, que teniendo una alta población en Balmaceda, no contemos con una ambulancia. No podemos pensar que en el sector de Villa Ortega y Ñereguau, tampoco tengamos una ambulancia en tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque las familias van a dormir más tranquilas cuando piensen que su unidad, si bien es cierto, no es de alta resolutividad, pero tienen la alternativa de traerlos rápidamente a Coyegui, porque desplazar un vehículo hacia Villa Ortega o Ñereguau o hacia Balmaceda, el tiempo de respuesta es fundamental para el efecto de salvar una vida. Yo creo que hay temas que son muy pequeños, que no cuesta mucho, pero podemos solucionar la vida de las personas. Vamos a otro tema, querido Eugenio, que también viene siendo una problemática permanente en los gobiernos comunales y que es la vocación turística que tiene Coyaique. Muchos dicen que es una bella ciudad a escala humana, muy acogedora, pero la gran queja o la gran inquietud de los operadores del turismo es la imposibilidad de retener por más tiempo a quienes visitan la zona. Casi todos llegan una noche a Coyaique y se van a los distintos destinos. ¿Se puede mejorar el ámbito del turismo trabajando planificada y colaborativamente a tu juicio? Sí, Hugo, aquí hay un instrumento que es el Plan de Tour, el Plan de Desarrollo Turístico, la comuna que no se ha implementado en su totalidad. Hoy día la comuna de Coyaique es una comuna de prestación de servicios y de productos, pero esto no está coordinado para que los visitantes sean dentro de la región o fuera de la región o extranjeros se queden un tiempo más prudente en la ciudad o en las localidades rurales porque el turismo se puede desarrollar a toda escala. Uno tiene que pensar cuáles son los íconos de nuestra ciudad. Hoy día un turista te puede preguntar ¿dónde está un monumento natural nuestro que puedan acceder fácilmente? Es todo complejo. La Reserva Coyaique hay ciertos horarios, las condiciones de acceso son más complejas y no hay un lugar de desplazamiento o un medio de transporte tú no puedes llegar. No, cualquier taxista te lleva. A eso vamos. Lo mismo estamos hablando de la Piedra del Indio. El sector Piedra del Indio si bien es cierto se ha ido mejorando pero la luminosidad, la seguridad no acompaña. ¿Por qué no hay un turista que puede ir en la tarde, en la noche a tomarse imágenes? ¿Por qué no está iluminada esta obra natural? Uno dice ¿sabes qué falta? Hoy día tampoco hay señalética en parte turística. Tú llegas a Coyaique y no sabes dónde está la plaza, dónde está el hospital. Lugares de emergencia. Hoy día tiene que estar el ciudadano que llega a Coyaique que no vive acá. En modo turismo. Tiene que saber dónde está cada una de las localidades. Tiene que tener señalética para todos los eventos turísticos. Si nosotros tenemos lugares preciosos, dónde está el lago atravesado, el izalde. ¿Dónde se llega? Las personas no saben. Entonces preguntan a un operador turístico y él le dice sí, mire, yo los puedo llevar. También hay que trabajar en el tema del idioma porque si nosotros queremos apuntar un turismo de escala internacional tenemos que capacitar a todos nuestros operadores y a quienes nos prestan servicio en la comuna. ¿Por qué? Porque vamos a transformar Coyaique en Villangostura, Coyaique en Bariloche, Coyaique en Bolsón. Algo que genere, porque ellos tienen turismo todo el año, no solamente en verano, sino que en toda época del año están abiertos. Con eso hay que trabajar con el trabajo que está haciendo en el aeropuerto de Balmacea, transformarlo en un aeropuerto internacional. Por lo mismo también dejar una puerta de entrada en Balmacea, que Balmacea se transforme en un único turístico que fue la primera ciudad en la región o en la comuna de Coyaique en ser fundada. Entonces por lo mismo uno tiene que ser. Estos hechos son íconos históricos que hay que relevarlo. Uno va a ver hoy día la biblioteca de Balmacea. No tiene ningún arreglo. Se está agoteando por todos lados, las condiciones como están. Entonces tú dices, ya, ¿puedo conservar un casco histórico? Sí, pero también hay que ir mejorando interiormente para que preste las condiciones tanto para las familias que viven a Balmacea como para los turistas que quieren conocer centros históricos. Bien, pues se nos ha ido agotando el tiempo. Nos quedan pocos minutos y como siempre lo hacemos, hoy día no es la excepción, le vamos a ofrecer a Eugenio Canales, candidato a la alcaldía de Coyhaique. Dos minutos para que se dirija directamente a ustedes que están en la capital regional o en otras localidades expectantes, porque en sus comunas también van a haber elecciones. Ustedes van a querer conocer a sus representantes. Él quiere ser alcalde de Coyhaique y con sus palabras vamos a ir cerrando esta grata entrevista que hemos tenido con Eugenio. Por favor, adelante. Muchas gracias Hugo e invitar a todos los televidentes y auditores a ir conociendo las propuestas y trabajos que queremos presentarles con cara a desarrollo del centenario de nuestra comuna e invitarlos a la transformación en materia social, cultural, deportiva y por qué no decir en materia de salud que son temas relevantes que afectan a toda la comunidad y en ese sentido vamos a seguir trabajando de cara a ustedes y dándole a conocer nuestro trabajo que hemos ido realizando en el contacto directo que hemos tenido con cada uno de los habitantes de la comuna. Un gran saludo. Bien, Puel, él es Eugenio Canales seguramente lo va a ver más de una oportunidad en nuestras plataformas. Hoy día conversamos sobre el inicio de su campaña, el inicio de este periodo que finaliza el 27 de octubre en tres meses para redondear la cifra donde usted que vive acá en Coyhaique tendrá que pronunciarse por uno de los cinco candidatos a la alcaldía se van a elegir consejeros y consejeras regionales concejalas y concejales y gobernador o gobernadora regional. Así que es una elección general muy interesante que se nos viene a todos como ciudadanos y con el voto obligatorio además que eso va a marcar una diferencia respecto al anterior proceso que mantiene a las actuales autoridades municipales vigentes. Como siempre les agradecemos su compañía y la próxima semana seguimos en modo elecciones porque está comprometido para el próximo viernes el candidato a gobernador regional Jorge Abello con quien también queremos conversar. Como siempre muchas gracias que pasen un muy buen fin de semana y hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 Gracias!